¿Qué está pasando con las tarjetas UBE que las loterías antes, las agencias podían cargar? Bueno, es una decisión de loterías de la provincia de Buenos Aires, cortar el suministro de SUBE a todas las agencias de lotería. Es ajeno a nosotros. Sí, se dice que el ente recaudador distribuyó, digamos, manda a la Nación, pero Nación no les paga a las agencias. Algo así, no nos han dado detalles de lo que sucede, pero creemos que es eso. ¿La gente viene a preguntar? Totalmente, la gente pregunta todo el tiempo para cargar SUBE. Aparte, las agencias no cobran. Esa es la ventaja que tenían. Sí, sí, sí. El Estado le pagaba a la agencia por hacer ese servicio. Correcto, tal cual. ¿Y la gente qué dice? ¿Está con bronca? Sí, sí, porque no hay muchos lugares donde se carga y tienen que recurrir a la estación de tren o a algún kiosco que generalmente les cobran un plus. Un plus, un plus. Sí. Está difícil para todos. Y está complicado, sí, sí, sí. Y con respecto al juego en sí, ¿qué me puede contar? ¿Juega la gente? Juega la gente, la gente juega, sí. Sí, 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 es una ilusión, todo el mundo quiere ganar y siempre algún número, alguna cábala, una fecha importante, la gente juega. No como antes, no como antes, no, 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 pero... ¿Creen los sueños la gente todavía? Y mucha gente sí, 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 creen los sueños, sí, cumpleaños, cábalas, fechas especiales, tragedias, la gente juega de todo. Sí, sí, tragedias. Sí, sí. ¿Qué loterías juega más? Y mirá, hoy por hoy hay 22 loterías diarias, pero el clásico nacional y provincia, Uruguay, mucha gente juega a Santa Fe, Córdoba también. Agregaron entre ríos, a diario, así que... ¿Y los juegos de varios números? 5 y 6, los juegos con pozos, sí, 5 y 6, lotos, sí, también, también. Bueno, Verónica, te agradecemos mucho. No hay nada.